Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer de Cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada a su hija. Palabra del Señor. Podemos decir que la fe no debe poner condiciones, Sino que la fe es la condición. Realmente este evangelio es sorprendente, maravilloso, Y no sólo sorprendente y maravilloso, sino hasta extraño. Porque resulta que empieza Jesús diciendo que se marcha y se retira al país de Tiro y Sidón. Jesús, el primer protagonista de este evangelio. Vamos a situarnos en el evangelio para entender por qué es el evangelio de hoy y así tan extraño. Acabamos de tener la multiplicación de los panes. En días pasados leímos ese evangelio. Después de la multiplicación de los panes, Que era y fue un día muy lleno de trabajo, Para todos, para Jesús, para los discípulos. Entonces Jesús les invita, vámonos a otro sitio. Vámonos a descansar. Y resulta que de descanso nada. Cuando llegan a la otra orilla del lago, por tierra, la gente les siguió. Y Jesús vuelve a dedicarles tiempo a ellos. Y los discípulos a trabajar igual con Jesús. Y Jesús en aquel entonces les pregunta, o les dice, Oigan, ustedes me buscan, pero por el pan que les di. O sea, a ustedes les interesa más. Y se quedaron maravillados de que comieron todos. Y luego Jesús les dice, pues vámonos mejor a otro sitio. Y entonces resulta que se fueron a la región de Tiro y Sidón. Que es la región de la costa. Entonces, como si dijéramos, Jesús les dice, vámonos a la playa y de escondiditas. Para verdaderamente descansar. Entonces, mientras Jesús estaba por allá, como siempre pasa, el chisme se corre rapidísimo. Así que enseguida ya se enteraron que andaba Jesús por allá. Y esta mujer, cananea, que tenía a su hija endemoniada, y además aquí el Evangelio dice, Terriblemente atormenta a mi hija. Imagínense una madre. Ustedes a veces cuando tienen una hija, que simplemente es handicap, ¿cuánto sufre? Pues esta mujer tenía a esta hija, y el demonio la atormentaba. ¿Quién sabe qué cosas haría aquella niña? Seguramente se volvía medio loca, epiléptica, espumarajos por un sitio, por otro, se golpeaba o quedaba golpeada. Todas esas cosas, para la madre, eran un dolor tremendo. Así es de que Jesús está de vacaciones, y mientras está de vacaciones y va de vacaciones con sus apóstoles, entonces esta mujer va gritando, ten compasión de mí, la palabrita mágica. Ten compasión de mí. Jesucristo, por definición, es compasión. Es el hombre, Dios, que viene a compadecerse de los hombres y de sus miserias. Así es de que la mujer le toca el corazón, y quiere tocar el corazón de Jesús, y le grita, ten compasión de mí. Y no solo le grita, le regrita, y le regrita, y le regrita. Naturalmente aquella mujer sufre, y quiere sacar de Jesús el milagro de la curación de su hija, y Jesús, ¿sordo? Jesús no es nada sordo, porque hasta los wiriwiris los escucha. Está atento siempre a todo. Así es de que Jesús no está sordo. Oía perfectamente los gritos de aquella mujer. Entonces, ¿qué contradicción? Dios, hombre, que vino a compadecerse de las miserias de la humanidad, recibe la súplica insistente y a gritos de una mujer, ten compasión, y Dios no hace caso. Este domingo, antes de la mesa, estaba confesando, y alguien me dijo, Padre, quisiera también, si después puede confesarme, así de que entonces, o atenderme. Así que lo atendí. Pero, realmente, lo que contemplé en aquel hombre, era la queja permanente. Al final de su conversación, terminó diciéndome, Padre, Dios no me escucha. Me lo decía tan insistentemente. Y yo le dije, quizá a lo mejor eres tú el que no escuchas. Porque tú estás diciendo, que, si me devuelves mi mujer, Señor, si me devuelves mi mujer, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Claro, era tal el dolor de este hombre, de estar solo. La quiero, la quiero, que el Señor me la devuelva. Si me la devolviera, yo estoy dispuesto a hacer todo. Ya escuchaste lo que Dios te dice. Tú dices que Dios no te escucha, pero yo creo que es al revés. Que tú eres el que no le escuchas. ¿No has escuchado lo que Dios te dice? Claro que yo tampoco había escuchado lo que Dios le decía. Pero estaba suponiendo que Dios le hubiera dicho, o le dijo, Tú eres el que no me escuchas. Entonces, llevo diciéndote ya mucho tiempo que pongas los medios, que demuestres que tienes fe. Y le dije yo así, porque él estaba diciendo, si Dios me concediera, estaría dispuesto a todo. En vez de decir, voy a poner yo todo lo que está de mi parte, para que entonces Dios me conceda lo que me hace bien. Yo voy a poner todo lo que está de mi parte. O sea, la fe no pone condiciones si es verdadera fe. La fe es la condición para que las cosas se realicen. Así es de que esta mujer, cananea, insistió y grita y grita y grita. Y como creía, entonces no solo gritaba, y al ver que no le hacía caso a Jesús, pues lo alcanzó. Pero antes de alcanzarlo, ya hubo unos cuantos, no sé si todos los discípulos, que le dijeron a Jesús, Oye, atiéndela. Pero los discípulos, ¿por qué le dirían atiéndela? Se me ocurre pensar por dos razones. Atiéndela para que ya las vacaciones no nos las amuelen. Esa puede ser una condición. Pero la otra, el Evangelio nos la dice, Atiéndela porque ya nos está hartando con sus gritos. O sea, los discípulos, que miserables. Atiéndela porque ya nos está cansando con sus gritos. ¿Es el corazón el que está hablando? No. Jesús es al revés de los discípulos. Pero los discípulos actúan por riñones, Porque ya los oídos los tienen atordidos de los gritos. Porque no quieren seguir escuchando aquella súplica. Porque ya les aburrió. No es el corazón de los discípulos que habla y que dice, Atiéndela. Porque esta mujer está muy necesitada. Así no hablan los discípulos. Sin embargo, Jesús no hace el que no oye. Sino precisamente, aunque oye, su corazón no quiere oír. Qué cosa tan extraña. El corazón de Jesús no quiere oír, aunque sus oídos sí oyen. A unos les funciona nada más el riñón. Cúrala, para que ya no grite. Y Jesús hace que no oye, porque el corazón no quiere oír. El de Jesús. Y él es el compasivo. ¿Cómo es eso? Jesús da la respuesta. No he venido, sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Jesús estaba haciendo un acto de obediencia. A su padre. Estaba obedeciendo. Estaba guiándose por su corazón. No por los riñones. Ni por el enfado que podría causarle los gritos. Sino por el mismo corazón estaba actuando. Para eso vendría después de la resurrección. El anuncio a los no creyentes. A las ovejas descarriadas. Que no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, esta mujer. Sigue. Tendría que ser mujer, ¿verdad? Y tenía que ser madre. Tenía que ser mujer. Porque las mujeres no paran. Los hombres a veces nos cansamos. Y paramos. Bueno, pues ya no nos hizo caso. Pues ya mejor dejémoslo. Pero esta era una mujer. Y además era madre. Por tanto, no solo insistió. Sino alcanzó. Pidió. Se humilló. Porque Jesús dio una segunda respuesta. No está bueno entregar y dar el pan de los hijos. Echárselo a los perros. Tremenda respuesta a la de Jesús. Casi como diciendo. Bueno, no casi. Se lo dijo. No está bueno que a los perros les entreguemos lo que es para los hijos. Es decir, ella era una perrita. Dicho en palabras más claras. Pero ella no se ofendió. Porque además Jesús no se lo dijo de manera ofensiva. Dijo simplemente, lo que le toca dar a los hijos no hay que entregarlo a los perritos. Pero ella aceptó humildemente ser considerada como un perrito. Pero, qué maravilloso de esta mujer. Ya tenemos una cosa. No solo se humilló arrodillándose. Sino aceptó la posible humillación que significara ser llamada perrita. Y en eso que es llamada perrita. Ella agarra la sartén por el mango, como se suele decir. Y dice. Pero también los perritos comen de las migajas que cae de la mesa del amo. De las migajas que tiran. También los perritos comen. Por tanto, a mí no solo me maravilla. Y esto es lo más grande de este evangelio. A mí no solo me maravilla que Dios haga milagros. Que los hace y es capaz de hacerlos todos los días. Me maravilla que Dios se maraville de su criatura. Cuando la criatura refleja y expresa lo más grande que tiene la criatura. Y esta mujer. Cuando Jesús ve como se humilla. ¿Y cómo insiste? ¿Y con qué fe pide? Jesús mismo dice. Oh mujer. ¿Qué grande es tu fe? Es Dios el que se está maravillando. De la riqueza de esta criatura. Que no solo es criatura. Sino que acepta su pequeñez. Que no se enorgullece de lo que es. Que no pide porque necesita. Ni tampoco pide porque se lo merece. Sino que pide. Está pidiendo por otro. Jesús le da la respuesta. Que se haga como tú has creído. Así de que Jesús. Aunque no venía a las ovejas descarriadas. Las que están fuera del pueblo de Israel. Es capaz de hacer milagros. Porque se tiene fe. ¿Qué ejemplo para nosotros? Nosotros cuando pedimos. Seamos quien seamos. Ya ese tema de si somos del pueblo de Israel. O no somos. Ya no existe. Todos podemos pedir. Pero cuando pedimos. Pedimos realmente. Creyendo. Que Dios nos lo va a dar. O exigiéndole como condición. Que nos lo dé. Y entonces. Pues a lo mejor haríamos algo por él. Que importante es. Creer. Y que significa creer. Eso. Humillarse. Aceptar. Entregarse. No importa. Que el Señor haga. ¿Cuántas veces. Verdaderamente nos maravilla. Esa mujer sencilla. Que dice. Si esto es lo que quieres Señor. Si es tu voluntad. Si así quieres tratarme. Que se haga como tú quieres. Y cuando así vamos viviendo. Y vamos diciéndole a papá Dios. Señor. Que se haga lo que tú quieras. Entonces nuestra vida. No es poner condiciones. Sino nuestra vida es creer. Y cuando creemos. Dios también podrá decir. De nosotros. Oh hombre. Oh mujer. Que grande es tu fe. Que se haga como tú quieres. Amén. 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 Amén.